Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video de Factorio con el mod Dangoreus Este mod que nos pone el mapa entero lleno de recursos Que en principio pareciera algo bueno, ¿no? Pero el tema es que no podemos construir ahí si no son perforadoras solamente Y bueno, el espacio está limitado y los bichos están inquietos Así que, ¿será hoy el gran día? Tengo todo bastante roto, acá Esto... me parece que me olvidé yo de... ¡Ah no! ¡Ay! Maldita sea, era porque iba a correr los hornos Ya fue, corrámoslos igual Le saco la... Me reolvidé por qué lo había dejado así Voy a ponernos uno más abajo Ahí me acordé, ahí me acordé Sí, me entra otra fila de hornetios, hornulios y hornacios, toda la familia Peripericut, ahora sí, mandale cobrecito de vuelta Este cobrecito te lo tiro yo Y voy a terminar finalmente la oración que estaba empezando antes, ¿no? ¿No? Será hoy el día en que vamos a cazar bichos El cazador de bichos, me dicen a mí Pero por la gente con la que salía antes, ¿no? Re triste se ponía A ver ¿Yo por qué voy a fabricar a mano? Cosas que tengo acá, en esta fábrica tan preciosa ¿No? La poquita cosa que anda no se mola El resto ya sé que es un desastre, pero... A ver ¿Será hoy el día en que nos hacemos un par de láseres personales Y vamos a reventar todo con la bronca que venimos acumulando hace rato? Puede ser A ver Vamos a verle Los circuitos azules Esto venía todo bastante mal igual, últimamente Claro, hay un circuito azul Está bien, tengo varios encima Pero... A ver Servo armadura Yo tengo ahora La armadura Perfecto O sea Estamos yendo Dando un pasito en la dirección correcta Con esta armadura Genial Ahora Para hacer esto necesito Circuito de baja densidad Estructura de baja densidad Circuito Me lo acabo de inventar Estamos mal, ¿eh? Qué mal que te está jodón Por favor Y acá, lamentablemente Toda la energía acumulada Al tacho Porque nos vamos a poner la otra armadura Pim No Ya me la había cambiado recién Sí Me la había cambiado automáticamente y no me di cuenta No Tienen el mismo Ahora, estoy haciendo algo raro Ah, ahí va Pensé que al sacármela Me iba a ver ¿Dónde te va? ¿Acá? Sí Pensé que al sacármela Me iba a haber cerrado el cuadrito este O abierto la de la nueva armadura Y no Y me seguía mostrando el mismo Digo, no puede ser Que tenga el mismo tamaño Nada Problemitas mentales Que tiene a veces alguna gente No sé si conocen gente así Y en caso de que sí Lo lamento por ustedes Entonces Ordenémonos ¿Qué le parece? Vamos a ponernos Esto es así Y yo voy a querer Volver a cambiar esto Porque soy un chiquito Medio Medio especial Truqui Truqui Idealmente esto viene así Las baterías van a estar acá Puedo hacer una más Y acá pueden venir cuatro Otros chiquitos más Y cuatro láseres personales Cuenta la leyenda ¿Qué es lo que pasa? Que me falta plástico Para eso ¿Y no tenemos una plastiquitación Para la gente? Sí señor Entonces Las cuatro Te hago las cuatro Así mirá Si estaré sobrado Mientras mandamos eso por ahí Me gustaría hacer baterías Más grandes Para eso necesito Muchas de las más chiquitas Y los maldigo a todos Para eso necesito Un montonazo De baterías Del ítem Truqui Entonces Haceme Haceme Un preámbulo tremendo ¿No? Estás como Ya cómete la maldita naranja Ve a matar a los bichos De una vez Maldito hirlandés Vamos Ahí vamos Entonces ya esperéis Muchachos Que alguien que Tiene paciencia Tiene premio O algo Una frase de esas De sobrecito de azúcar Por lo pronto Entonces Mientras La vida vuelve a su normalidad Que era bastante fea Pero Dimos un par de pasos Para atrás Recién Así que Primero tenemos que Volver a la normalidad Aunque fuera mala Y eso Nos va a catapultar Más adelante Sí señor ¿Por qué me seguís diciendo Que te faltan Cosas cuando ya está Todo corregido? No No me mientas Juego Por favor Me hace mal El corazoncito Y Te voy a sacar Termina eso Que estás haciendo Porque si no Me agarra un ataque Después Crafteame varios de estos No me uses El circuito verde Cuando tenemos Cajita por ahí Por favor Te lo pido Que me va a agarrar algo No me lo escogás Cómo va a craftear A mano esta gente Hace un par más Que ya nos aburramos De tener cositas de esas Y ahora sí Volvemos a la normalidad Tengo una Dos Tres Cuatro Bien Y después Una de estas La pongo Ah no Puedo hacer dos de estas Porque total eran Tres espacios ¿No? Que le iba a dar Sí Perfecto Y después Las dos que saco Las mando Como parte De la tercera De nivel 2 Ojalá se haya entendido algo Estoy medio loquito hoy Aunque ya es medio costupre ¿No? Vamos a ver Vamos a atender Mientras tanto Las alarmas Vamos a ir arreglando cositas Que no es justamente Muy amigable Con cargar las baterías El usar los robots Pero Está bien Algo hay que morir Decían Alguno Alguna vez Esto fuera Esto fuera Bien Vamos a poner Por primera vez Me parece Doble Los últimos No Esto por aquí Y esto por aquí Ah No sé qué Es que no sé Qué pasará Espectacular Esto te lo voy a sacar Y lo Ah Claro Mara mía Mara mía Los tendría que haber sacado Antes De copiar El coso este Truki Y ahora Es este señor El que queda acá atrás Usted se desarma todo Por aquí Brum Acá Clang Very good Se me va El tacho El ácido sulfúrico Seguramente Pero No pasa nada Es por una buena causa Esto se va Esto se va Y ¿Por qué No se conectó Esto con esto? ¿Está lejos? Raro Ahí hubo algo raro Pero bueno Cuestión que yo Los modulitos estos Los quiero justamente Para el final O cuando veo que están Muy muy desparejos Poner Este grupito de tres El primero está bastante Arriba Más o menos Pero sí Aunque sea un modulito Lo puedo poner Ahí Estos dos Tendría que ponerle así Por lo menos Porque los dos tienen el doble Que el otro Ahí tengo un más 40% No Entonces Mándale los tres Como para emparejar Más o menos ¿No? Esa es la idea Sobre todo en esta parte Que es bastante Bastante distinta Al resto de los recursos Por ahora Al menos Bien Muy bien Truqui Prigiti Plin Tardán Takiski Y a ver Alertas Queridas Incesantes Vale que me Me pongo poético Cuando vuelo guerra Me pongo poético Vamos a mandar Esa cintita por aquí Lo palito por allá De todo contentico Este siguiente También va para atrás Excelente Excelente Truqui Muy bien Pura felicidad Puedo ir Cambiándote Estas Por Torretas eléctricas Llamémosle Muy bien Muy bien Hermoseástico Esta va para atrás También Y a partir de Cambiarlas a eléctricas Yo ahora no las No las corro Como parte del plano Porque Van a estar los robots Media hora ahí Con las balas Pero una vez que son Así Eléctricas Truqui Traki Puedo moverlas Fíjense de hecho Acá lo voy a hacer Esperamos que se Acabaran Las cosas Y Truqui Puedo cortarlas Ahí también A las torretitas Láser Cosa que no hubiera Hecho jamás Con las otras Pericut Truqui Mándame eso por ahí Faulantástico Me cerras eso Por allá Hierro ¿Cómo viene la cintita? Ah Viene bien Porque se debe estar Usando poco Pero está bastante mal En realidad Y el tema Es que yo acá Quiero hacer En el cambio Ya Cambio de paradigma A hornos Eléctrico Y para hacer Más hornos Eléctrico ¿Qué potencial Tengo yo El doble De lo que tengo Ahora? Pero el horno Eléctrico Se va bastante Entonces Tendría que ampliar Esto primero Un poquito Esto está Espectacular Puedo hacer Uno más De esos Me falta Cobre Para estos otros Igual Lo voy a hacer Pasado mañana Con toda la cola De fabricación Que tengo Pero Vamos que se puede Ánimo Ánimo muchacho Dame Unos Cobrecitos De amor Falta El dolor Que bien Que me sea la letra Esa canción Increíble Y claro Pasa por ahí Desafío Dale Trata de pasar Por ahí Bueno Tratar Ya traté Pero no No me sale Truqui Copiate Otro grupete De estos Y Uy 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 Bim Pum Y bueno El día que lo tengas Y pase por acá De casualidad Lo voy a poner Mientras tanto Vamos a arreglar Sé que es medio Me siento medio tonto Pero vamos a ir arreglando El hierro Con el mismo criterio Que el cobre El que saco No le pongo Bueno sí El cargón que tengo encima Lo voy a seguir usando Sobre todo cuando es así Que decís Bueno Falta esta Está bien Sácalé Sácalé En esta que le falta A todos No Es momento de cambiar De paradigma Esta que todas terminaron Genial Entonces Fuera Afuera todo Molto BN Y Claro Lo bueno Es que entonces Ahora yo puedo hacer Solo un plano Estos otros dos A la mi órgoles Chau Chau Me quedo solo Con el principal Y ojalá Lo haya elegido bien Porque ya eliminé Los otros Podría haber sido Un poco más precavido Pero Está bien La vida es una sola Y el plano era fácil Así que tampoco Es tan terrible Con que me acuerde De cambiarle Esto A esto Estamos bien Y con que me acuerde De no conectar Todo Al mismo lugar Porque voy a hacer Un lío tremendo También estamos bien Y copiando esto Cuenta la leyenda ¿Pero qué? ¿Por qué lo tenía En caminos separados? Porque era hierro Ya fundido Pero yo ahora Los quiero en caminos Aliados O me hago dos columnas De fundición distinta Yo no creo Que valga la pena Vamos a ir haciendo Por acá Truque Ah La energía está Como quiere Mandale entonces Mandale Si se hace la guapa Truque Truque Vos para acá Mientras no tengamos Nada más Mandale Genial No dejé En la cola El escudo Que lo quiero Así que con algún Acerito más ¿Tuki? Un escudation Espectacular El módulo de fabricación De nuestro personaje Está como Estoy cansado Jefe A ver ¿Cómo puedo hacer esto De una manera Que no sea tan Endemoniada? Esto afuera Este ponele Que en principio Vamos a hacer así Bueno Va a ser un proyecto En varias etapas ¿No? Por lo que veo Y acá te voy a meter Un saltito Que después No va a estar más En realidad Porque Entonces ¿Sabes qué? Ahora que lo dije En voz alta El saltito Que lo pegue este Sí Saltito Que lo pegue este Truque Así Esta cinta No la cambio Después Y esto Cuando esté Con esta modalidad Va a venir Derechito Por acá Este caminito Todo muy bonito Very special Very beautiful Very cosas En otro idioma Crackate A esta gente Le vamos a mandar Estas cosas Y mostrame Los que ya están terminados Está difícil Porque Claro Me vas a hacer eso ¿No? Tranqui Yo Me Me hablo a mí solo Ustedes aparentemente Se joden un poco No Prometo que voy a empezar Voy a volver a comentar Un poquito mejor Porque estoy haciendo Un mal trabajo En este momento Me parece Y esto ¿Por qué quedó Desfasado? ¿Nos importa? No mucho ¿No? Ya fue Entonces Copiate esto Truque Con la F De fantástico Para el otro lado Eso De fantástico Si me lo pones Para el otro lado Very good Entonces Eso ahí Estos tres Ya pueden Dechaparecher Truque Tracke Pos afuera Pos afuera Y bueno Vamos generando Un ecosistema Que use Una nueva Una nueva forma De vivir Ah Y cierto Los acumuladores Tengo que poner más Eh Si Si tenía encima Genial Esto lo había pensado También De hecho Tengo una notita En mi celular Con cosas Para tratar De no olvidarme Truque 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 Pim Eh Que momento Porque tengo que hacer No Faltan un montón ahí Eso se hace rápido Si Lo que se haga rápido Bienvenido Que tengo que hacer Más palitos Y esto Yo lo pensé Un millón de veces Pero nunca lo hice ¿No? No tengo palitos En ningún lado Haciéndose automáticamente Qué flojo Muy mal Irlande Hace las cosas Por la mitad Con suerte Por la mitad Y bueno Ahí tengo más palito Pim Epa Truque Es insuficiente Pero Más o menos Va yendo Por buen camino Pude hacer algo más No Pero son nivel 1 Esas No Y tengo un montón De cosas de estas En el bolsillo Que no querría Tenerlas en el bolsillo Tenerlas en el bolsillo Tenerlas en el bolsillo Tenerlas en el bolsillo Sí Espectacular Muy bien Entonces Haceme Una batería De las grandotas Y creo que ya con eso Quiero las otras baterías Claramente Pero Ya con eso Estamos para ir Yo tengo ganas La verdad No quiero que sigan Pasando episodios Y Que piensen Que les mentí No señor Vamos a ir a darnos Con toda la gente Que quiera quedarse Con nosotros O algo así Muy bien Subimos la capacidad Otros 12 MB Casi Así que Espectacular Vamos a arreglar Porquerías por acá Está bueno Porque empiezo A consumir menos carbón Que era una de las De los beneficios También Y ese carbón Eventualmente Lo voy a querer Transformar en petróleo Entonces ¿Qué dice la gente? Estamos Estamos para ir A hacer lío Ya fue ¿No? Patitas Para correr Las tengo Investigadas Motores Tengo Y tardan 10 segundos Nada más Pero ¿Qué tendría que hacer? Cambiar los robopuertos No está mal Estoy pensando Sabes que sí Esto acá Y me voy a hacer Unas patitas Que me faltan Los motores rojos Los tenemos Por ahí A ver A ver A ver A ver Haciéndote Otra batería grande No Ya tengo dos ¿En qué momento Pasó eso? Qué bien ¿Tuki? Entonces Ustedes Tres afuera Ustedes dos Adentro Me agarró miedo Ahora Claro Que salame Porque cambiar la batería Las vacía Esa Esa Estuvo Mientras Ponete esto Así se ayuda Un poquito Bueno Retrasé Un poquito El viaje Sepan disculpar Pero vamos a llevarnos También que se vayan Haciendo Unos hornos Encima Que vienen bien Pin 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 Trece Más barras a cero Que vienen Con un poquito De tristeza Por acá Pin Circuito rojo Encima No No ven el cartel Que dice Prohibido craftear Encima Cosas que están Engajidas Por favor No me hagan enojar Les pido Truqui Falta más acero No No problema Hacemos más acero Cuando digo Te hacemos Digo Me lo robo De una cajita Que hay ahí Con acero Muy bien Pin va Y van a faltar Más ladrillos Que mientras espero Igual que Ah Y soy un salame Tengo que desactivar Mientras tanto Las patitas ¿Por qué no me aparece acá? ¿Cómo hago? Acá No ¿Cómo es para que aparezca? Pará Porque yo quiero que esto tenga doble Doble altura No hace falta que tenga una sola Y esto No me acuerdo Haganme el aguante Que tiene que estar Líneas de barra de acceso directo Pim Si señor No sé si era eso Para que me aparezcan las patitas Veremos Ahí va Y cual Importar De ese texto Esto te lo puedo sacar Así me queda un poquito Más feliz todo Che Está bien Pericult Entonces Tengo el exesqueleto acá Que lo voy a desactivar Así No se me gasta Todo la batería Si no No la junto más Eh Qué mal Qué mal que la juegue ahí Eh Sepan disculpar Muchacho Pero bueno Ahora Va a ser pura carga El resto de las cosas Están cargadas No se van a descargar Simplemente por eso Así que vamos a darle un ratito Mientras seguimos Eh Haciendo cositas Coyita rica Coyita buena Esto te lo pongo a mano Porque no quiero Gastarme la energía Con los robotos Esto está Very special Espectacular Muy bien Vamos a poner Esto Frickity Por acá Por las dudas Vamos a cambiarle Por acá también Eh Justamente Esa cuestión Que se equilibre acá Entonces No Creo que no hace falta Very good Vamos a ponerle Sobre todo A las cosas que hice recién Que ya sea Indirectamente Parte del plano Justamente Estos Tiki 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 Ya está Terminaste No hay recursos explotables Hermosiástico Y dice que se te caiga todo Conectame las cositas por favor ¿Dónde van? ¿Sí? No me acuerdo Estos acá no van más Y Otro grupito de estos acá No me entra No Porque si ya queda Mal Entonces Esto iría Por acá Donde se pueda Acá Está bien Y de acá Y de acá ya no viene Nada más Nadie Bueno Entonces vamos desmontando todo Sin ayuda de los robots Por ahora Porque si no Definitivamente En este episodio No voy a ir a atacar nada Si no Y quiero ir a atacar Solamente activaría los robots Si tengo que poner cosas En los árboles acá Que seguramente En algún momento Dentro de lo breve Voy a necesitar hacerlo Pero Está muy bien Mirá que hueco raro Que se abrió acá Esa es acantilado Que es aquello Como me costó decirlo Zarpado A ver Ustedes afuera Claro Ustedes tienen que estar Ya a esta altura Conectadas al centro Que nadie más Los modifique Indirectamente Entonces Estos tres Truqui Bien Bueno Acá por un lado Y acá por otro Truqui Está bien Esto que es tranqui Lo puedo poner yo a mano Lo que hago Porque vean A los robotos Al revés Lo que hago Porque vean Un poco de combate No podía pasar Otro episodio más Soy consciente de eso Truqui Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ponerle Este hornito Y que hago Le pongo Si sabes que voy a Activar los robots Un segundito Truqui Para poner otro Grupete de esos Claro Los robots se activan Si uno los tiene Instalados Que no sería Que no sería el caso No pasa nada Mira Lo soluciono rápido Fácil Para toda la familia Pim 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 A la vieja usanza No pasa nada No pasa nada Bericu Entonces ahí duplicamos Esta cosa Acá Ah claro Siguen viniendo Del otro lado Está bien Esto ya lo podemos Correr así Esto estoy pensando Como justamente Es el último Podría ser así Y no quiero Activar a los de arriba Ahí Ah Pero ahí no No activé Esperá No conecté con el de abajo Ahora sí Ahora sí Estos sí los pongo Porque estos tres Los quiero poner a la vez Después Entonces si no Te estaría moviendo Solo este Para atrás Se termine para atrás Se termina para atrás En cambio así Ya los pongo todos juntos Y cuando todo esto Se limpie Me queda perfectito Ojalá se haya entendido Cuestión Que acá Tengo un nuevo grupete De tres Y con 38% Yo creo que Al ritmo que me comen Las baterías El exoesqueleto Mejor esperar Una nochecita más Creo que podemos Darnos ese lujo Hágame el aguante Mientras tanto Podría poner Más acumuladores También Ahora que lo pienso Eso siempre nos va a dar Un poco más De vida Es uno menos Uno menos Ah ok Y yo no los estaba Haciendo en ningún lado Más que aupa ¿No? Aupita nomás Sí No veo que Este el dibujito De acumulador Por ningún lado Y no recuerdo Haberlo hecho tampoco Pero bueno No siempre está bueno Guiarme por lo que recuerdo Nada más Hacetelos Los que puedas Encima Y vale Periberico Entonces Uno Dos Tres Y Entonces Estos Sí No haga No haga De prolijidad De tan de prolija Por favor Le pido A estos tres Sí A estos tres No Igual no los puse Son Solo fantasmas Pero sí Te podría poner Otro más Acá Sí Así Sacando este Arbolation Trukey Y con Cuidadation De lo que Activo Ahí se Activaría Sí Ahí no Perfecto Esto va sin 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 monitor Porque Es todo Muy manual Vamos a tirar Este Hierrito Por aquí Very very good Bueno y la cosa Fluye dentro de todo La verdad Muy bien Más de 50 Todavía no Che Durísimo Casi que me da ganas De tener Más paneles Solares Podría tener Ocho más Sin tocar Las patitas No las estoy Queriendo usar Mientras tanto Que cargue Más rápido Es medio Fíjate Estar haciendo Estas cosas A mano Pero Sácame Los Los cosos Me faltaría Uno más Por lo que Vi antes Si conté bien A ver Ahí tengo Uno Me confundí En algo Me parece Ahora si tengo Uno Y seis más Ahí tengo siete Quiero hacer Ocho Que para eso Me falta un poquito De acero Ocho Ahí va Perfecto Entonces Ajuera la patita Ajuera ustedes Esto ya mismo Te lo Pongo bien Donde está La batería Donde está La batería Ay como me cuesta Acá está Ah por favor Muy bien Perfecto Entonces Yo estaba pensando En nada más Ah si Volver a hacer Los acumuladores Agarrar más Baterías Mientras tanto Truqui Que se hagan Más acumuladores Encima Perfecto Y Kimais 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 Que podemos hacer Mientras tanto O puedo Mientras ya ir Encarando Para los bichos Me parece También En la medida Que se van haciendo Si Vamos Yo creo que puedo Ir testeando Más o menos Porque por ahí Estoy queriendo Prepararme Por demás Y no hace falta No lo oye Vamos a probar Porque ya están Bastante duros Algunos de los bichos Que vienen acá Entonces no sé Si la preparación Sobra Honestamente Me parece que no Pero Vamos a dejar Acá sacándose Esa puntita De tierra Truqui Reparamelo un poquito A esta gente A esta gente Que trabaja tanto Eso por acá También Very good Entonces Vamos a darlo Vamos a darlo Con lo billo Tracate Genial ¿Por qué En algo me confundí? ¿Por qué quería Hacer más paneles? No lo sé Pero lo vi justo a tiempo Genial Entonces Esto tendría Que cargarse bien Estoy De casualidad Pero hago bien En venir De día Esta es una base Muy Perdón Esta es una base Muy amigable Igual Espectacular Esta la voy a tocar Cada tanto Así que vamos Primero a la de abajo Que la toca seguro Vamos a mirar Tengo 46 Puedo dejar el mouse Ahí la verdad Si no necesito Apuntar nada En principio Ya ven que Los medianos Es cierto Que los lasers Igual están re OP Pero a los medianos Le cuesta Matarlos Y si estuviera Con las patitas A la vez En este momento Creo que se va Todo al tacho Porque no solo No tendría Los paneles Generando Sino que Tendría Las patitas Consumiendo Es una doble cosa Pero por ahora Viene subiendo A pesar de usar Las láseres Que yo pensé Que no Que Las láseres Consumían más Aparentemente De lo que consumen Andaba pesimista ¿No? Pero esto va Re contra viento En popation Viento en popa Como loco Y jugando Yo solito En mi compu Sin lag Sin nada Es mucho más fácil Esquivar Los moquitos También Y eso hace Que gasten Menos energía Los escudos Se ocurra Menos peligro Todo mucho más feliz Very good A ver De este lado Pareciera Pareciera que está Todo muy bien De arriba No veo a nadie Con lo cual Los que nos faltan Son estos De acá a la izquierda Vamos a meterle Un poco Le puedo de hecho Dar así Y Mirá Me parece que no le da Qué raro No es tan grande Será muy pesado El mod No le digo Como para Correr tan rápido Al juego Me quejo un poquito De la compu Debe procesar Algunas cosas Muy raras Este mod No Eso explica Algunas cosas Está bien Que tenga miedo Con razón Me rompían Las cosas Todo el tiempo Mira la cantidad De bichos Que hay ahí Menos mal Que estaba cerca De la base Esa no la contaba Me parece Mamita Qué miedo Que tuve Lo que pasa Es que crecen Están chupando Contaminación Como locos Hace décadas Están re mutantes Los bichos Pero bueno Esto tendría que darnos Un respiro Aunque sea un poquitito Después Yo nunca me hice el auto ¿No? Porque soy Soy un salame Que está acá caminando Que sí Definitivamente Soy un salame Que está acá caminando Cuando tenía el auto En el bolsillo Y encima Me lo puse acá Como lo suelo poner Para verlo Bien Bueno No importa muchachos Estamos donde tenemos Que estar Haciendo lo que tenemos Que hacer Eso sí importa Very very good Y tenemos ahí Al alcance Bueno Bien que no esperé Del todo Creo que igual Esperé más De lo necesario Podría haber venido Sin cambiar la batería Grandota Y ese tipo de cosas Muy bien Creo que ahora sí Limpiamos bien todo No sé si Tal vez estas dos Me conviene Ya limpiarlas también Yo creo que sí Autito Pimba Pim Y de hecho Es medio como un escudo Extra Ahora que lo pienso Y no necesito Las patitas Recién ahora me doy cuenta No necesito las patitas Usé el auto Yo me dio lelo A veces Había que decirlo Muchachos Ya me veo Algunos en el comentario Igual diciendo Solo a veces No seas malo A ver Esto Claro Con el auto Esto es otra cosa ¿Quién quiere Velocidad extra Con un mod Cuando tenés la velocidad extra En vanilla Papá Muy muy bien Me bajo Te lo arreglo un poquito Por las dudas Pero esto Ha sido un Éxitazo Creo Que no estamos Tocando A ninguna otra base Vamos a verlo En las estadísticas Por las dudas Que nunca se abrieron Ahí va Contaminación En los últimos 5 segundos Igual Toca a alguien What Una base Que no veo Eso es una base Eso es una base Mirá vos Debe estar tocando allá Bueno Vamos a eliminar Al último De los mohicanos Querría no Explorar mapa Que no necesito Porque Veo que le cuesta Un poquito Al juego O sea Va todo perfecto En realidad Pero Tengo la sensación A veces De que no está Corriendo tan fluido Como debería Así que Espera Espera ¿Por qué te bajaste Del auto? Esas cosas Inexplicables Que hago A veces O perfecto Y veo que a la derecha Hay otra base Que antes No estaba ahí Y esa por ahí Está complicada Con el auto Pero como no hay gusanitos O bueno Hay uno solo Ahí atrás Me la puedo encargar Perfecto Todo special Super beautiful Very good Muy bien muchachos Excitazo Con todas las letras Todos los colores Y todas las cosas Muy 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 bien Muy contento De los logros de hoy Erradicación A todo el ovillo Y obviamente esto Es temporal Porque van a querer Aparecer de vuelta Ahí las bases O va a expandirse La contaminación Y vamos a terminar Encontrando Que tocamos A veces nuevas Es natural Es fatorio Es lo que pasa siempre Pero por lo pronto Si la estadística Me lo permite Si señor Bueno Hace un minuto Está bien Y esto Efectivamente Ya hace un rato largo Que no tocamos a nadie Perfecto Muy bien Muchachos Eh Pericú Cumplimos Tenemos Armadura Militar Ya te puedo cambiar Los Escudo ¿Qué te cambio? ¿Qué te cambio? Voy a poner las palitas Las palitas Voy a poner las patitas Siempre igual Me las dejo activadas Y vemos que pasa Aunque con lo que uno corre Me parece que esto es una mala idea ¿No? Voy a poner así En principio Y veremos Veremos como se porta esto Yo creo que las patitas Las voy a tener que ir desactivando Mira Cuando se cargan Los robopuertos Esto Desaparece la energía Pero bueno Eh Pericú Nuevo día Completado Y nos veremos Con más Prontito Abrazo grande gente Espero que la estadía Haya sido de su agrado Y haya disfrutado De este episodio Tan light O dislike Y decíeme lo que menos Y lo que más te gustó En los comentarios Suscribite Chau Cómo Gracias por ver el video.